La verdad que uno también entiende que hay un espíritu crítico y que se ven las medidas y si las medidas no fueron las adecuadas se las modifica. Lo que hay que tener muy en cuenta es la angustia que se genera con sectores muy vulnerables. Las pensiones no contributivas son 70.000 argentinos que están perdiendo su beneficio del sector más indefenso que tenemos, no hay más indefenso. Son pensiones además que son de 4.000 pesos o menos de 4.000 pesos que se encuentra imposibilitado de acceder capaz que a un asesoramiento jurídico a poder trasladarse en muchos lugares del país, trasladarse a la oficina de ANSES o trasladarse a una oficina nacional o municipal porque están a gran distancia y se encuentran indefensos y que se tiene que tener mayor responsabilidad, hacer una evaluación más exhaustiva. Si hay casos de pensiones que están mal dadas, hacerlo de manera quirúrgica, no entrar a operar con una motosierra y lastimar a un sector muy indefenso y eso es lo que sí genera, la verdad que genera un poco de bronca, un poco de angustia y un poco de rebeldía ante esta cuestión que tanto nos afecta, que esperemos que no se siga dando, que no pase lo mismo con las pensiones de viudés como se ha anunciado, ni que pase lo mismo con los beneficiarios de Progresar como también se ha anunciado porque lo necesitan los jóvenes para estudiar, es un aporte importante para que puedan continuar con sus estudios. Esperemos que este modelo de exclusión se ponga un límite, se entienda que se necesita el Estado para el desarrollo de su pueblo, el Estado tiene que estar presente defendiendo los intereses de su pueblo y no defendiendo los intereses de los sectores con sector de la economía o del sector financiero, no puede ser que los únicos que estén ganando hoy sean los que están en el sector financiero, no puede ser que mientras estamos dando un aumento de baja, pensiones no contributivas, que es solamente una inversión de 3.000 millones de pesos en el año, se esté pagando por intereses de LEVAC 240.000 millones, saben que con lo que se paga medio día de interés de LEVAC, que son 635 millones de pesos en medio día, en un día digo, se paga eso, en medio día se pagan las pensiones no contributivas de estos 70.000 argentinos, esos 300 millones que se querían ahorrar. Me parece que el ahorro tiene que estar por otro lado, pero a veces es más difícil encarar a los poderosos que encarar a los que están más indefensos. Esperamos que el gobierno tenga la valentía de defender a su pueblo.